Estaban perdiendo el 30% de los repartos debido a los atascos. Es un coste económico directo. Vamos a irlo ejecutando por fases de manera que no vamos a interrumpir ni se van a tener que parar ningún carril y generar la mínima interacción con el tráfico actual, que como digo son 48.000 vehículos.